Como cada año se llevó a cabo el desfile militar, en esta ocasión se conmemoraron 208 años de la independencia de México. El presidente Enrique Peña Nieto salió de Palacio Nacional en compañía de los secretarios de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, junto con los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A las 11 de la mañana, el primer mandatario hizo la bandera y realizó el pase de Revista General a los elementos que se encontraban en la plancha del Zócalo. En esta ocasión, desfilaron 18.736 integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Federal, Conagua y Charros. Destacó la presencia de rescatistas y binomios caninos, así como los deportistas que participaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Con información de Mara Martínez, Notimex.